Música Para nosotros es muy significativo estar aquí inaugurando este festival que es una tradición ya en la región, que es un festival que la ciudadanía espera que se realice que lamentablemente los últimos años no se pudo realizar por la pandemia entonces para nosotros es muy importante darle como foco a este festival por un lado la recuperación, la reactivación del sector cultural después de los años tan difíciles estamos generando empleabilidad para artistas y trabajadores culturales de todas las provincias de esta región estamos digamos atrayéndolos hacia la ciudad de La Serena para también tengan la experiencia muchos de ellos que no la habían tenido de poder desarrollarse en espacios culturales dignos espacios culturales potentes que convoquen a mucha ciudadanía que puedan mostrarse también aquí en la capital regional y también a todos los turistas que nos visitan en esta época del año por otro lado la recuperación de espacios públicos porque efectivamente queremos que la cultura, las artes salgan a la calle, se encuentren con la ciudadanía directamente que sea un encuentro que genere experiencias significativas a personas que quizás no esperaban poder encontrarse con ellas así que eso también es un eje fundamental y estamos apoyando también a la delegación regional y también al Ministerio del Interior en general en esta tarea tan difícil que hemos tenido que enfrentar como gobierno que es recuperar los espacios y darle un uso significativo para la ciudadanía justamente a través de la cultura y las artes que es género, que siempre es fundamental incorporarlo que es una deuda pendiente que tenemos también en el sector artístico y por último la equidad regional, la equidad territorial poder efectivamente tener representantes de todas las provincias después de un trabajo que se hizo muy intenso durante este año de reactivación cultural en todas las comunas de la región así que ahora nos tocó la hora de concentrar esta oferta programática en la Serena pero con representación de todas las provincias y localidades de la región Bueno, muy contentos y contentas por la apertura de esta obra y del festival agradecer la visita de la Ministra la verdad es que como gobierno estamos empeñados en recuperar los espacios públicos eso es una tarea ardua pero que no basta con habilitar los espacios sino que hay que darle vida, hay que darle cultura somos el segundo destino a nivel nacional turístico en esta región lo que nos pone también el desafío de tener una oferta para los turistas extranjeros, nacionales que nos visitan y favorecer a que se queden porque también detrás de esta tarea tenemos la gran responsabilidad también de activar la economía activar el sector cultural, activar la economía cultural y por supuesto también poder activar el turismo así que contentísimos hemos podido presenciar una obra maravillosa además que representa a las artistas de distintas provincias de nuestra región con una curatoría impecable muy delicada y que también se da en el marco de lo que estamos conmemorando este año los 50 años del golpe de Estado así que muy contentos de esta experiencia el museo en este momento yo lo visité antes yo sabía que esta exposición iba a ser en este espacio vinimos, lo visitamos previamente y la museografía, el guión museográfico, las piezas toda la parte didáctica que tiene está maravilloso de verdad, vale la pena venir con la familia más allá de la exposición que estamos haciendo y vinculado ya con la exposición que se está montando en este momento me parece súper interesante el trabajo que hizo José de Nordenflitz, el curador en vincular la muestra estable, digamos el acervo que tiene el museo con estas artistas, con estas muestras con estas piezas, con estas obras que fueron seleccionadas ¿Sensación especial formando parte de esta? O sea, es entretenido José me preguntó la otra vez si alguna vez habíamos expuesto todos juntos y hace muchísimo tiempo que no exponíamos todos juntos digamos una selección desde que existía la Galería Carmen Coduceo acá en la región yo prácticamente a todos los conozco son mis colegas, digamos y me parece súper interesante la manera de decidir el guión curatorial que tiene esta exposición personalmente, sí ¿Es importante también que se retomen espacios como estos instancias como el Festival ARC? Claro, no, el Festival ARC mira, yo he trabajado durante varios años dentro del Festival ARC como artista, tallerista hasta tuve que hacer trabajo de producción en algún momento creo que es fundamental para mí, en lo personal yo creo que es el espíritu que ha tenido el Festival ARC desde sus orígenes partamos por la descentralización ojalá que esto que se está haciendo de la Serena Caminable fuese o Valle Caminable fuese Illapel Caminable fuese en las otras ciudades también para que la gente pudiera tener circuitos culturales, ¿cierto? La democratización de las artes siento que todos tienen que tener acceso a las artes y por otra parte claro este impulso de reactivar y desprecarizar la labor de los cultores y los artistas siento que y yo ya lo he repetido en otras oportunidades que es fundamental que los espacios las salas, los espacios culturales manejen presupuestos para tratarnos a nosotros los artistas por los profesionales que somos Yo creo que este es un punto de inflexión la verdad que lo pienso así, digamos no es solamente un encargo profesional de hacer una curatoría más, digamos como son la organización de estas exposiciones sino que la verdad yo desde el primer momento vi mucho compromiso y no solamente de la institución sino que principalmente de los artistas y podemos no tener arte pero si no tenemos artistas estamos fritos y los artistas son personas y las personas hay que relacionarse con ellas no en vivo y en directo por lo tanto es evidente que la vuelta a la presencialidad va a darle un cariz muy importante a este tipo de actividades para la región y va a posicionar a la región en diálogo con otros espacios regionales digamos, no es cierto en el resto del país sin duda ¡Gracias! 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 y es lo que necesitamos en este momento para dar un buen show. Un orgullo para nosotros como músicos y como banda estar acá en este festival, sobre todo porque estamos en una ola en un montón de bandas nuevas y buenas de la región y nos sentimos parte de ese grupo de bandas y sentimos que somos una familia y que la estamos representando al estar acá, así que contentísimos a darlo todo, venimos con esa actitud. Pero nada, felices de poder mostrar nuestro nuevo disco y de estar en este teatro tan lindo, super rico, hace rato que venimos presentándonos en vivo en algunos lugares y la verdad que el ARC era algo importante, después de la pandemia poder estar acá para nosotros es una felicidad tremenda, sobre todo porque veníamos con un nuevo disco que quedó como entrampado justo antes de todo este proceso de encierro, así que nada, felices de poder mostrar nuestra música. Un honor venir a darle vida a la nueva versión del teatro, está hermoso el teatro, todavía le faltan algunos ajustes acústicos, pero va a quedar de lujo porque tiene lo más importante para mí que tiene como un intangible, que es muy rico tocar acá, creo que para la gente es rico venir a escuchar música acá, así que es un orgullo. Bueno, justamente hoy vamos a tocar una canción nueva, que estamos trabajando en nuevo material y quisimos empezar acá en La Serena a mostrarlo a la gente, a diferencia de otros discos, de todos los discos anteriores que los craneábamos mucho en estudio, en la sala de ensayo quiero decir, y los llevábamos al estudio directamente, ahora vamos a hacerlo al revés, vamos a darle rodaje primero y queremos que La Serena sea el primer público que reciba estas canciones nuevas y bueno, con un poco de pudor, porque siempre he mostrado algo nuevo, pero con la confianza también de que van a ser canciones que a la larga van a pegar en el corazón de la gente que le importa la banda. Una gran sorpresa, nunca esperé esto y tampoco lo busqué, porque en realidad este show es de los músicos, pero al parecer por el tiempo que llevo grabando bandas, sí es un reconocimiento que se agradece. No, no, esto yo lo hago porque me gusta, me gusta la música chilena, me gusta publicar bandas nuevas también, pero no, yo no lo hago esto por dinero y tampoco me han pagado nunca. No, no está dentro de mí, esto es como un hobby, no vivo de esto yo. También está enfocado también a personas que quizás por ABC, motivos de la vida, no puedan ir a alguna tocata, tengan otras prioridades, por eso lo hago. Para la gente que en su casa pueda disfrutar, si tiene internet y un computador, puede ver los videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pareció muy entretenida, interesante, lúdica, llena de colores, llena de alegría también, después de años tan difíciles que se han vivido en el mundo cultural, sobre todo con la pandemia. Estamos reactivando el sector cultural, estamos generando empleabilidad, sobre todo para los artistas y trabajadores de la cultura locales. Tenemos un festival de alta calidad que está integrando tanto programación regional como programación nacional. En este caso tenemos una intervención que se llama Flash Move, que lo que busca es que artistas locales de la región puedan encontrarse en el territorio, en los espacios públicos y brindar a las personas que venían pasando por el centro de la Serena, en este espacio neurálgico de la ciudad, arte de primer nivel y estoy seguro que toda la gente quedó muy feliz por todo lo que vieron el día de hoy. Así que invitado e invitada a que sigan la cartelera del Festival Arc a través de www.festivalarc.cl porque tendremos actividades tanto en espacios convencionales como no convencionales durante todo el fin de semana. Importantísimo, recuperar los espacios públicos, ocuparlos con actos culturales y artísticos, vuelve a traer a la ciudadanía de una manera alegre, convocante, educativa a las calles y eso nos parece que es muy importante. La reactivación además económica del sector cultural es una cuestión que se ha impulsado desde el 2022 muy fuertemente por el gobierno del presidente Boric y encabezada por la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky. Así que un énfasis también descentralizado, con una ocupación territorial también, con un circuito caminable, indispensable para que la comunidad, los turistas, también vean que en la Serena y en la región de Coquimbo la cultura está presente. Es muy interesante, muy entretenido, un buen espectáculo, muy bien para la región. Increíble, maravilloso, inesperado, creo que necesitamos más de esto para motivar a la gente, para que conozcan las distintas artes que existen y nada, se nota que son grandes artistas los que estuvieron aquí y maravilloso. No, hermoso, hermoso, creo que nunca antes se había hecho una cosa así, o por lo menos yo no tengo recuerdos, y es súper bueno que se esté sacando de la cultura y el arte a la calle. Es algo nuevo, novedoso. Esto es una apertura, una nueva apertura al arte, a hacer cosas entretenidas para la gente. Para mí es un orgullo haber participado acá, tuve la suerte de ser convocado y bueno, aquí estamos siempre con la voluntad de participar en todo acto que signifique entretenecer el arte acá en la ciudad, en nuestra ciudad de la Serena. En el fondo nos da espacio para la gente que hace arte y cultura y el Festival ARC desde un tiempo hasta ahora ha significado mucho eso, por la reunión de artistas y de compañías de teatro, en mi caso, para poder representar las obras y poder presentarlas al público y que esto sea con acceso liberado, digamos, en el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!